La pesca artesanal a través de Corepa y Condep ha logrado activa participación en la construcción de la nueva constitución. Dirigentes del sector se reunieron en Puerto Natales con Elisa Loncón, presidenta de la constituyente, y donde se dejó claro cuáles son los objetivos del sector y la próxima carta magna. Primero, creo que es necesario, y para nosotros es importante, que la pesca artesanal tenga un reconocimiento, un reconocimiento especial en la constitución, que es plasmado allí como corresponde, porque la pesca artesanal viene de antes de que nosotros seamos nación, o sea, que este suelo patrio sea efectivamente nación. Así que, por lo tanto, necesitamos ese reconocimiento. Yo creo que es un tema relevante para el sector. Y como segundo tema, que de alguna manera ha estado en boca también en los últimos tiempos, nosotros estamos solicitando también que tengamos un Ministerio del Mar, Pesca y Agricultura para evitar todo tipo de burocracias que existen en este país y poder, de alguna manera, tratar estos temas pesqueros que tienen que ver con el borde costero y todas las actividades que conectan o que se hacen dentro de las aguas interiores principalmente. Un Ministerio del Mar, Pesca y Agricultura, yo creo que es lo ideal para resolver los temas que tenemos hoy día y que nos complican. La próxima cita con la Presidenta Loncón y Constituyente se efectuará en Santiago los próximos días para seguir analizando los temas que a la pesca artesanal preocupan. Los dirigentes señalan que Mienta siguen trabajando en estas materias que son claves para poder desarrollar mejor el sector que hoy atraviesa por una crisis a raíz de la pandemia y otros factores.